Hemos escrito este libro para explicarle a los profesionales de marketing algo que a nosotros nos parece evidente como usuarios y sin embargo no es fácil de entender desde fuera. Es un libro de marketing pero escrito desde la perspectiva de las personas, de los usuarios, con multitud muy práctico, con multitud de casos reales de aquí, de España. La realidad es que hemos estado abusando durante todo este tiempo del lado más vistoso del marketing, el de la publicidad, pero eso ha llevado inevitablemente a que las personas se hayan desencantado y al mismo tiempo se está produciendo un trasvase de los presupuestos que se implicaban en esa publicidad hacia los temas directos de relación con el cliente. Un socialholic no es un friki, ni un geek, ni un tío raro. En 2012 un socialholic es lo normal. Es alguien enganchado a la actualidad, con unas ganas enormes de aprender, de adquirir conocimiento, de compartir, de relacionarse, de divertirse, de cotillear. Alguien con más capacidad. Aislamiento cero. El 2011 ha sido el año en el que en España hemos asistido a cómo los ciudadanos y los consumidores han ido tomando el control. Dos ejemplos. Uno de ellos, el del Movimiento Ciudadano, el del 15M, y otro directamente ligado a la empresa, la retirada de publicidad de los anunciantes en el programa de la Noria. Han tenido que pasar este tipo de cosas para que los anunciantes, por primera vez, las empresas, se planteen poner al cliente en el centro. Esto es mucho más que Twitter y Facebook. Algunas empresas ya están utilizando los medios sociales como herramienta de productividad, de colaboración entre los equipos, de transformación empresarial. Muchos de estos casos están descritos en el libro. McKinsey ha correlado el uso empresarial de las herramientas 2.0 con la cuota de mercado y una mayor rentabilidad. En Estados Unidos, las tiendas top de e-commerce reportan mayores ventas por el hecho de tener contenido generado por el usuario en sus sites. Facebook avanza en e-commerce gracias a sus tiendas, gracias a los créditos y gracias al préstamo del grafo social a las tiendas online. Y por otra parte, nunca ha sido más fácil preguntar a nuestros amigos. ¿Por qué nos tendríamos que estar fiando de la recomendación que nos dan las marcas? La innovación es social y si le damos a nuestros clientes un propósito, una misión, ellos nos ayudarán en procesos que estaban reservados a los empleados de una empresa, como la atención al cliente, el diseño de productos y servicios, como la comunicación comercial, el boca a boca. Y además, nuestros emprendedores serán más innovadores porque tienen más conexión, más conocimiento y más coraje. Así que para concluir, las empresas deben invertir mucho más en relaciones con el cliente a través de Internet, como medio para diferenciarse, como medio para ser competitivos y definitivamente como medio para salir de la crisis. La verdad es que para resumir, y siendo los indicadores de uso por parte de los usuarios similares en Europa y en Estados Unidos, las empresas invierten mucho más en Estados Unidos de lejos. Ellos ya están viendo el ROI y nosotros estamos todavía investigándolo.